¡Mirad! ¡Pero si son Pato, Nina y Pocoyo! ¡Hola, amigos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Huevos de Pascua! ¡Ah, ya veo! ¡Estáis pintando huevos de Pascua! ¡Qué divertido! ¿Qué? ¿Te vas a la cama? Entiendo. Es hora de irse a dormir todos juntos. Así, mañana tendréis energía para seguir jugando con los huevos de Pascua. ¡Qué sueño! Yo también me voy a descansar. ¡Ya es de día! ¡Arriba todo el mundo! ¡Bien! ¡Hace una mañana preciosa para continuar pintando huevos de Pascua! ¡Y los huevos! ¡No están! ¡Han desaparecido! ¡Pero quién se los ha podido llevar! ¡Mirad! ¡Parece que Roberto ha encontrado algo! ¡Son unas huellas misteriosas! ¡Es una vista! ¡Si las seguimos igual encontramos los huevos! ¡Pato, mira! ¡Detrás de ti! ¡Creo que has encontrado al ladrón de huevos! ¡Pato dice que hay un conejo ladrón de huevos de Pascua! ¡Y ahí está! ¡Es que es un ladronzuelo muy amistoso! ¡Katiki, Tonina Pituki! ¡Genial! ¡Un huevo de Pascua para Nina! ¡Venga, Pato! ¡No te enfades tanto! ¡Es solo un juego! Un momento. ¿Qué es eso? Parece una pista. ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula, claro! Seguro que ahí estará el siguiente huevo. ¡Vamos a buscarlo todos juntos! ¿Pato? ¡Muy bien, Pato! ¡Has encontrado otro huevo de Pascua! ¡Nina! ¡Pocoyo! ¡Mirad! ¡Pato ha encontrado otro huevo de Pascua! ¡Pato, mira! ¡Pocoyo ha rescatado su huevo! ¡Mirad! ¡Otra pista! ¡Ya sabemos dónde buscar! ¡Esta vez sí! ¡Vamos todos juntos a por el siguiente huevo de Pascua! ¡Pato! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡ ¡Oh, no! ¡Valentina se ha comido el huevo de Pascua! ¡Pobre pato! ¡Un momento! ¡Es una nueva pista! ¡Ah! ¿Alguno de vosotros podría decirle a Pato dónde está el huevo de Pascua? ¡Es mi sorpresa, Pato! ¡Es mi sorpresa! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Por fin tienen todos su huevo de Pascua! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hola Pájaro Dormilón! ¿Vas a dormir una siesta? ¿Hm? ¡Perdón! ¡Pocoyo! ¡Estás haciendo demasiado ruido! ¡Perdón! ¡Pocoyo! ¡Con ese ruido, el pájaro dormilón no puede dormir la siesta! ¡Perdón! ¡Buena idea! Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora. ¡Pocoyo será tu guardián del sueño! ¿Qué es eso? ¡Son Nina y Roberto! ¡Están jugando a la lleva! ¡Son muy escandalosos! ¡Jugando a la lleva se hace ruido, Pocoyo! Pero, ¿a qué podrían jugar sin hacer ruido? ¡Ah! ¡A leer un libro! ¡Eso sí que no hace ruido! Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de claqué. ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Ah, lo siento! A partir de ahora, hablaré en voz baja. ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! Inténtalo, Pato. ¡Ruido! ¡No oigo nada, Pocoyo! ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! ¡No oigo nada! ¿Qué pasa ahora? ¡Ah! 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 ¡Vaya! Parece que encontraste todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está el pájaro dormilón. Duerme profundamente. ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Pocoyo? ¡Pocoyo! Que duermas bien, Pocoyo. Te lo mereces. Adiós a todos. Buenos días, Pocoyo. Dando un paseo. Ya veo. ¡Hola! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! ¿Dónde estará la mamá? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta la mamá. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva la mamá. ¿Podrías hacerlo? Sí, los cuida Pocoyo. ¡Sí! Los cuida Pocoyo. ¡Sí! Los cuida Pocoyo. ¡Tú síguelos, Pocoyo! ¡Tú síguelos, Pocoyo! Te vendría bien un poco de ayuda, Pocoyo. ¿Quieres que te ayude, Pato? ¡Pato, no! ¡Eli ayuda a Pocoyo! ¿Eli? Seguro que sería una mamá estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de estos pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien puso a los pollitos en fila. ¿Pero quién? ¡Pato! ¡Qué sorpresa! Cuidas a los pollitos mejor de lo que pensábamos. ¡Increíble! ¡Lo conseguiste! ¿Y ahora qué, Pato? ¿Volar? Pero las gallinas no vuelan, Pato. ¡Increíble! Te entiendes muy bien con estos pollitos, Pato. ¡Guau! ¡Eres toda una caja de sorpresas, Pato! ¿Qué se le ocurrirá ahora? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están tus pollitos? ¡Ah! ¡Su mamá los encontró por fin! Bueno, la verdad es que los pollitos deben estar con su mamá. ¡Pobre, Pato! Te sentará bien descansar un poquito. ¡Así me gusta, Pato! ¡Que descanses! Bueno, parece que hiciste nuevos amigos, de verdad. Muy bien. Buenas noches, Pato. Buenas noches a todos. ¡Qué pesado! Hola, pájaro bebé. Y hola, Pocoyo. ¡Hola! ¡Oh, vaya! ¡Miren! ¡Eso! ¡Aplaudamos todos! ¿Qué pájaro bebé? ¿Dices que es el mejor juego de pelota que has visto en toda tu vida? Bueno, eso es un halago. ¿Dices que es la construcción más sorprendente que has visto? Bueno, en verdad es una linda pared, pero mejor que las pirámides de Egipto. Bueno, si tú lo dices, pájaro bebé. ¿Qué es esto? ¡Ah! Pájaro bebé obviamente piensa que tus dibujos son algo especial, Pocoyo. Bueno, sí, claro que es arte. ¿Mejor que la Mona Lisa? Bien. ¿Qué es eso? ¿Una alfombra roja? Bueno, supongo que es lo menos que espera el héroe de Pájaro Bebé. ¡Sí! ¡Hola, Pato! Pájaro bebé dice que ya jugaste bastante, Pato. ¡Qué es su turno! ¡Hola, Heli! ¡Esto es divertido! Pájaro bebé dice que empujar a Pocoyo es su trabajo, Heli. Pájaro bebé dice que está cansado, Pájaro bebé. Él te verá después. ¡Esto es lo que es! ¡Oh, Pájaro bebé! ¡Hola! ¡Para! ¡Vete ahora! ¿Quién puede decirle a Pájaro Bebé qué o quién molesta a Pocoyo? ¡Pájaro Bebé! ¿Pájaro Bebé? ¡Le dijiste a Pájaro Bebé que se fuera! ¿De verdad quieres verlo de nuevo? Tendrás que mirar a través de este telescopio. ¿Quién puede decirle a Pocoyo qué hizo para entristecer a Pájaro Bebé? ¡Hizo que se fuera! ¡Le dijo que se fuera! ¡Así es! Después de todo, solo quería ser tu amigo, Pocoyo. ¡Vamos, vamos, Pájaro Bebé! Pocoyo no lo hizo a Trede. Él quería estar solo por un rato. ¿Qué es esto? ¡Una invitación! ¿Alguien quiere que vayas a una fiesta, Pájaro Bebé? ¡Lo lamento! Buena manera de ofrecer disculpas, Pocoyo. ¿Qué? ¿Dices que fueron las excusas más grandes jamás dadas? ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por Pájaro Bebé! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! El Huevo de Pato ¿Hola, Pato? ¿Qué puede ser eso? ¿Quién puede decirle a Pato qué es eso? ¡Es un huevo! ¡Es un huevo grande! ¡Oh, tienen razón! ¡Ya veo! ¡Es un huevo! ¡Fascinante! ¡Oh, hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Oh, vaya, pero... No, 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 Pocoyo! Tú y Eli tienen una idea equivocada, pero... Puede verse que no es una pelota de verdad. Lo que tiene Pato es un huevo. Y muy pronto, algo le sucederá a ese huevo. Quebrará su cascarón. ¿Ves ahora por qué ese huevo es tan especial para Pato? ¡Oh, santo cielo! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Es una araña! Creo que los patitos no son los únicos que salen de los huevos. Y algunas personas les temen a las arañas. Aún a las arañas bebés. Temo que le has dado un susto a Pato, araña bebé. ¡Vamos, Pato! Tampoco da tanto miedo. Y parece que le simpatizas. Allí están Pocoyo y Eli. ¡Hola! ¡Oh, vaya! Creo que están demasiado asustados para jugar contigo mientras Araña Bebé esté aquí. Araña Bebé, Papá Pato, tiene un juego que quiere jugar. Quiere que cuentes todas las piedras que encuentres. Hmm, creo que puedes ir a jugar con Pocoyo y Eli ahora, Pato. ¡Ah, Araña Bebé encontró una piedra! Papá Pato dice que sigas contando. ¡Aquí estáis Hori! ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Ah! ¿Alguien puede decirle a Pato lo que quiere hacer Araña, bebé? ¡Jugar a la pelota! ¡Jugar! Creo que tienen razón. ¡Quiere jugar! ¡Hola, pácaro bebé! ¡Ocios! Pato dice que tomes el lápiz y colorees un poco, Araña, bebé. ¿Qué es esto? ¿Alguien puede decirle a él y a Pocoyo quién hizo ese lindo dibujo de ellos? ¡La araña! ¡Araña, bebé! Tienen razón. ¡Oh, qué dulce! Yo sabía que una vez que se conocieran, serían los mejores amigos. ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por los nuevos amigos! ¡Adiós, nos vemos pronto! ¡El huevo de Valentina! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Pintar! ¡Ah, ya veo! ¡Maravilloso! Pero, ¿por qué pintas un huevo? ¡Pascua! ¡Claro, es Pascua! ¡Y estás decorando tu huevo! ¡Eres todo un pequeño gran artista! ¡Hola, Eli! ¡Uy, vaya susto! ¡Perdona! ¿También estás pintando un huevo de Pascua? ¿Me dejas verlo? Vale, vale. No está terminado y necesitas concentración. Te dejo sola. ¡Hola, Pato! Veo que tú sí que has terminado tu huevo. ¡Enhorabuena! ¡Oh, no! ¡Aún no está listo! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Hola, Valentina! ¿Decorando tu huevo? ¡Seguro que es precioso! ¿Me lo enseñas? ¿Tampoco está terminado? Pues nada, tendré que esperar. ¡Ay, qué emoción! ¡Por fin! ¿Qué, Pocoyo, preparado para que el mundo vea tu obra de arte? Sublime, Pocoyo, trasluce arte. Este huevo expresa tu concepción de la vida y de la belleza como algo precioso y sutil, pero efímero, ¿verdad? ¡Atención! Eli presenta su obra más delicada, más artística y, sobre todo, más ovalada. ¡Tachán! ¡Pato pide que abramos bien los ojos! ¡Ha llegado el momento de ver su huevo! ¡Huevo, Pato! ¡Es verdad! ¡Faltas tú, Valentina! ¡Permaneced sentados para ver la maravilla, el lujo, la delicadeza de su huevo blanco! ¡Ehm, Valentina, creo que se te ha olvidado un pequeño detalle! ¡Pintar tu huevo! ¡Oh, que no! ¿Que está listo? ¿Así? Bueno, vale. Pues, si ya están todos, es hora de... ¡Esconder los huevos de Pascua! ¡En sus puestos! ¡Listos! ¡Que comience la búsqueda! ¡Ah! ¡Huevitos! ¡Eh! Pero, pero Eli, date prisa, que tus amigos se te adelantan. ¡Ah, ya! ¡Que no tienes prisa, porque siempre eres la primera en encontrar los huevos! ¡Mira, Pato ya tiene uno! ¡Qué bien, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Tranquila, Eli! ¡Tienes tiempo! ¡Aún quedan dos huevos! ¡Oh, vaya! ¡Venga, Eli! ¡Falta el huevo de Valentina! ¡Aún puedes encontrarlo! ¡No te rindas, Eli! ¡A ver, ¿dónde esconderías tú un huevo? ¡Piensa, piensa! ¡Felicidades, chicos! ¡Y aquí llega Eli, que ha encontrado el huevo que faltaba! ¡El de Valentina! ¡Un momento! ¡Valentina dice que ese no es su huevo! ¡Eli está segura! ¡Es tu huevo! ¡Tu huevo! ¡A ver, Valentina! ¡Si no es ese, entonces, ¿dónde está tu huevo? ¡Mira, Eli! ¡Hay algo en tu mochila! ¡Es tu huevo, Valentina! ¡El de verdad! ¡Y es precioso! ¡Claro! ¡Es que has usado pintura fosforescente! ¡Bravo por los amigos y bravo por una amistad luminosa! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, perdona! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! ¡Eh, ¡Holula! No, Pocoyo, Lula no está bailando Le pica, pero... ¿por qué? Ah, Nina, ¿sabes cuál es el problema? ¡Oh, oh! Tienes pulgas Por eso te pica ¿Qué se podría hacer? ¡Oh! 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 Cable 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 ... Cable ... Cable ... Cable Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Las pulgas están de fiesta! Cuando ellas bailan, a Lula le pica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! Conseguiste que las pulgas le hagan un masaje a Lula en lugar de picarle. ¡Felicitaciones, Nina! ¡Masajes para todos! Así las pulgas pueden hacer fiestas sobre cada uno de ellos. ¡Ah, sí! ¡Un árbol! ¡Excelente! ¡Eres muy bueno en esto, Pocoyo! ¿Qué es esto? ¡Oh, Pocoyo! ¿No sabes qué es? ¡Te daré una pista! Galopa y hace... ¿Quién puede decirle a Pocoyo de qué es esta imagen? ¡Un caballo! ¡Es la imagen de un caballo! ¿No sabes qué es un caballo? Ah, bien, los caballos son animales grandes. Comen hierba y hacen un sonido así. ¡Aaah! Corren muy rápido, tan rápido como un auto. Los caballos son extremadamente poderosos y muy, muy hermosos. Y las personas hasta los caballan. ¿Puedes imaginarte un caballo? Imagínense eso. Son Eli y Pato. Di hola, Pocoyo. ¡Caballo! 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 ¡ ¡Pocoyo! ¡No pueden ayudarte! ¡No tienen un caballo! ¡Sentados! ¡Miren! ¡Caballo, caballo, caballo! ¡Encontrar! ¡Caballo, caballo, 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 caballo! ¡Caballo, caballo, 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 caballo! Oruga, pájaro bebé. Pocoyo solo quiere dibujar caballos por ahora. Caballo, 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 caballo. ¡Guau! ¿Cuatro patas? ¿Quién le dice a Pocoyo si es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es lula! Caballo, 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 caballo. ¡Caballo! 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 Tienes que parar esto. No hay caballos aquí. Mira, si dependiera de mí, tendrías cientos de caballos. Estarían en todas partes. No podrías ver nada sino caballos. Pero vives en el mundo de Pocoyo. Aquí no hay caballos. ¡Caballo! ¡Sombreros! ¿Para qué quieres eso? ¡Caballo! Oh, ya veo. Para decir caballo más fuerte. Oh, vaya. Temo que no comprendió el mensaje. ¡Caballo! 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 Oh, vaya. ¿Qué harán sobre esto? ¿Tienes una idea, Eli? ¡Caballo! ¿Qué fue eso? ¡Oh, guau! ¡Alguien hizo un caballo para ti! ¿Pueden decirle a Pocoyo quién hizo un maravilloso caballo para él? ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Pato y Eli! ¡Caballo! ¡Pato y Eli! ¡Caballo! 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 Pocoyo, escucha. ¿Oíste eso? Es un sonido muy extraño. ¿Caballo? No, no es un caballo. Es el sonido de un elefante llorando. Solo quería hacerte feliz. Me temo que no fuiste bueno con ella. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Pato! ¡Caballo! No, no comiences con los caballos de nuevo. ¡No! Pocoyo quiere caballo de Eli y Pato. ¡Maravilloso! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Horre! ¡Nos vemos pronto! ¡Dinosaurios! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces con esas plastilinas? ¡Ah, ya veo! ¡Has hecho un tierno gatito! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Dinosaurios! ¡Ah, claro! ¡Qué tonto! ¡Son dinosaurios! ¡Son dinosaurios! ¡Hurra! ¡Qué fiero! Pero... ¡Shh! ¡No vayas a despertar a Pajaroto! ¿Y cuál es tu dinosaurio favorito, Pocoyo? ¡Es el temible Pocoyosaurio Rex! ¡El dinosaurio más fiero de la prehistoria! ¡Vamos! 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 Pato, es que Pocoyo está jugando a que es un temible dinosaurio ¡Pocoyoosaurio Rex y yo! ¡Lagartijatú! ¡Pato! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Que Pajaroto está! Olvídalo Me temo que con vuestra competición habéis despertado a Pajaroto ¡Vaya! 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 ¡Eli! ¡No podemos decidir cuál es el dinosaurio más fiero! ¿Tú qué crees? ¡El Diploeli! ¡Vaya! ¡Esto va a ser más difícil de lo que pensaba! Pada, Rarías ¡Mira! ¡Qué rujiquito! ¡Rujid bajito! ¡Pocoyo! ¡Que vais a despertar a Pajaruto! ¡Elino! Quizá no la habéis despertado después de todo Mira el lado positivo, Pajaruto Ya que estás despierta, puedes jugar a los dinosaurios con tus amigos ¿El meteorito? ¿Pero se acabó con los dinosaurios? Creo que ya tenemos ganador, Pajaruto ¡Cuidado! ¡Vivan los dinosaurios que respetan la hora de la siesta! Adiós, hasta la próxima ¡El cumpleaños de ballena! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Oh, por supuesto! ¡Nosotros esperaremos! ¡Oh, hiciste una tarjeta! ¡Y una muy bonita también! ¿Alguien sabe de quién es este retrato? ¡Una ballena! Esa tarjeta es para ballena Espera, ¿hoy es el cumpleaños de ballena? ¿Ballena dará una fiesta de cumpleaños? ¡Eli, ¿llevarás un regalo a la fiesta de cumpleaños de ballena? ¡Un globo! Pero, ¿cómo lo envuelves? ¡Grandioso trabajo, Pocoyo! Me pregunto si ballena podrá adivinar qué es ¡Pato! Veamos qué está haciendo pato para ballena ¡Qué maravillosa torta, Pato! Bueno, a ballena le gustarán mucho sus regalos ¡Para ballena! ¡Para ballena! ¡Oh, vaya! Eso sonó como un globo estallando Bueno, por lo menos todavía tenemos la tarjeta y la torta ¡Qué hermoso pez! Pato, creo que perdiste algo Ah, tu torta Algo me dice que el pez se la tragó Por lo menos todavía tienen la maravillosa tarjeta de Pocoyo ¡Sí! ¡Allí está ballena! ¡Feliz cumpleaños, ballena! ¡Ha sido todo un viaje, ballena! ¡Y todos hicieron hermosos regalos para ti! ¡Eli iba a darte un hermoso globo! Pero, infortunadamente, se arrepentó en el camino Y Pato, te hizo una hermosa torta de cumpleaños Pero, un pequeño pez se la comió Afortunadamente, queda un regalo Pocoyo te hizo una maravillosa tarjeta de cumpleaños ¡Oh, no! ¡El agua dañó la linda tarjeta que te hizo Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¡Ni globos, ni torta, ni tarjeta! ¡Miren! ¡Ballena está feliz! Aunque no le hayan traído una tarjeta O una torta, o un globo ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, Pato y Eli Que, o más bien, ¿quién? ¿Han traído a la fiesta de ballena? ¡Me trajeron a ellos mismos! ¡Sí! Pocoyo, Pato y Eli están aquí ¡Horra por el mejor regalo de todos! ¡Amigos! ¡Y hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Bañando a Lula ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Estás muy sucia! ¿Sabes qué pasa cuando te ensucias, verdad? ¡Baño! ¡Así es! ¡Es hora de bañarla! ¡Vamos! ¡A la bañera, Lula! ¡Oh, no! ¡Lula! ¡Regresa! ¡Solo es un baño! ¡No duele! ¡Oh, Eli! ¡Gracias! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Maravilloso! ¿Y qué es eso, Eli? ¡Un cepillo! ¡Maravilloso! Pronto Lula va a quedar muy limpia. ¡Solimpia! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! ¡Pocoyo quiere que busques algo en la computadora! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Pocoyo quiere ver algo limpio! ¡Oh, es pulpo! ¡Oh, no! ¿Los dientes de pulpo están limpios? ¡No! ¡Están sucios! ¡Limpio, limpio, limpio, limpio! ¡Creo que a todos nos gustaría ver a pulpo limpiarse los dientes! ¡Oh, mucho mejor! ¡Se siente muy bien tener los dientes limpios! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Lula está bien limpia! ¡Oh, oh! ¡Oh, cielos! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Quién puede decirle a Pocoyo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡El jabón y el cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! Jugando con figuras Un cuadrado ¡Cuadrado! Un círculo ¡Círculo! Un rectángulo ¡Rectángulo! Cuadrado Círculo Rectángulo ¡Uh, uh! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡MP3! Un MP3 para música hecho con Círculos Cuadrados Y rectángulos ¡Parlante! ¡Oh, un parlante! ¿Quién puede nombrar las figuras? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Cuadrados! ¿Y estos? ¡Círculos! ¡Círculos! Cuadrado Cuadrado Círculo Rectángulo Ahora Lula está muy limpia ¿No se siente bien, Lula? ¡Oh, oh! ¡Esto no está nada bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Pero parece que alguien más está sucio ahora! ¡Sí, tú, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Es solo un baño! ¡No duele! ¡Vamos a cantar! ¡Sí, tú, Pocoyo! ¡Ah! ¡Si tu perro está muy sucio! ¡Mía, es hora de bañarlo! ¡Toma jabón, cepillo y límpialo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llena muy bien hoy la tira! ¡E intenta meterlo ya! Cuando esté listo volverá a hacerlo Amor Cervillo Ligna Sucio Listo Si tu perro está muy sucio Y es hora de bañarlo Toma el capón, Cervillo Ligna Pato bajo el agua Hola Pocoyo Hola Elis Hola Pato ¿Qué es ese sonido? Oh ya veo Pato puso su alarma Eso es extraño Empacando ¿A dónde vas Pato? ¿Irás a visitar a tus amigos pulpo y ballena en el fondo del mar? ¡Oh qué divertido! Buena idea Necesitarás todo eso a dónde vas Se preguntarán qué planea Pato ¿Quién puede decirle a Pocoyo y a Eli a dónde va Pato? ¡A visitar a tus amigos pulpo y ballena en el fondo del mar! ¡Adiós Pato! ¡Diviértete! Jugar con los amigos bajo el agua ¿Qué podría ser más divertido? ¿Qué es esto? ¡Una pelota! ¡Qué bueno jugar atrapada! ¡Adiós Pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es difícil atraparla en el fondo del agua! ¡Todos tus juguetes se van flotando! ¿Con qué jugarás? ¡Ah, tu trompeta! Esto debe ser divertido. ¡Oh, vaya! Aparentemente, las trompetas y el agua no se llevan bien. Aquí hay algo con que te puedes divertir. ¡Un cuento de historietas! ¡Oh, vaya! ¡Se dañó! ¡Vaya, Pato! Estar debajo del agua calma hasta tus enfados. Temo que Pato no se divierte tanto como esperaba. Nada como una buena comida para alegrarte. ¿Verdad, Pato? ¡Ese plato sí que es interesante! ¿Espagueti de algas marinas? Pato quiere saber si les gustaría comer un poco. ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Cómelo tú! ¡No, no, no! Yo, yo, yo ya comí. Creo que tendrás que hacerlo tú, Pato. ¡Buen trabajo, Pato! ¡Buen trabajo, Pato! ¡Oh, vaya! No te irás, Pato. Es porque ninguno de tus juguetes funciona y no te gusta la comida aquí. ¡Oh, supongo que extrañas tu casa! Parece que ballena te dará un paseo antes de que te vayas, para mostrarte lo divertido que puede ser el mar. ¡Esto parece divertido, ¿no? ¡Esto parece divertido, ¿no? Hay algo más que ballena quiere mostrarte antes de que te vayas, Pato. ¡Una burbuja! ¡Mira eso! ¡Puedes jugar pelota aquí, igual que en casa! ¿Qué es esto? ¿Esponja? ¿Un trampolín de esponja? ¡Qué divertido! Parece que Pato se divierte mucho. ¿Qué te parece? ¿A Pato le gusta el mar, después de todo? ¡Sí, es divertido! ¡Le gusta! ¿Qué es esto? ¿Un cascarón gigante? ¿Qué hay adentro? ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Hurra por gustarles las nuevas cosas! ¡Y hurra por los amigos marinos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! PICNIC ¡Qué día tan hermoso! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¡PICNIC! ¡Veo que vas a disfrutar de un picnic! ¡Estupendo! ¿Qué tienes entre la canasta? ¡Emparedados! ¡Oh, ya tengo hambre! ¡Espera! ¡Qué extraño! ¡Mira! Creo que vamos a tener problemas. El cuento de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo tiene un cuento para ustedes. Érase una vez un dinosaurio. El día estaba hermoso. Hacía sol. De manera que el dinosaurio decidió visitar a su amiga hormiga. Pero comenzó a llover. El dinosaurio estaba muy triste. ¡Ah! Y entonces volvió a salir el sol. Y empezó a llover de nuevo. Volvió a salir el sol. Comenzó a llover. ¡Sol! ¡Lluvia! El dinosaurio estaba muy, muy, muy triste. ¡Muy triste! De repente, sonó el timbre. Era hormiga. Y tenía una sombrilla. ¡Y disfrutaron de una fiesta! Fin. Esos emparedados son bastante astutos. ¿Alguien puede decirle a Pato dónde están los emparedados? ¡En la canasta! ¡Están en la canasta! ¡Así es! ¡En la canasta! ¿Alguien puede decirle a Eli dónde está la canasta? ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡Está en el árbol! ¡Aaah! ¡Es un picnic muy peculiar! ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡Rojo! ¡Busquen algo rojo! ¡Algo rojo! ¡Veamos qué pueden encontrar! ¡Bien! ¡Veamos las fotos! ¡Un cubo rojo! ¡Una pelota roja! ¡Una flor roja! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas rojas! ¡Una manzana roja! ¡Perfecto! ¡Un carrito rojo! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Pulpo! ¡Es pulpo! ¡Pulpo! ¡Muy bien! ¡Él es rojo! ¡Burra por el rojo! ¿Qué es esto? Pocoyo, ¿sabes qué es? ¡Es una hormiga! ¡Hormiga! ¡Élip, mira! ¿Sabes qué es? ¡Hormiga! ¿Alguien puede decirle a Pato qué es? ¡Hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Muy bien! ¡Pícnic! ¡Ya veo que invitaste a las hormigas a compartir tu pícnic! ¡Estupendo! ¡Vamos a cantar! Emparedado en la canasta La canasta en el árbol Un día soleado Un día nublado Y mis amigos bailan aquí Emparedado en la canasta La canasta en el árbol Soleado Bienvenidos a nuestro pícnic Bienvenidos a nuestro pícnic ¡Emparedado! ¡Canasta! ¡Nanana! ¡Arbol! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Bonía! Emparedado en la canasta La canasta en el árbol Un día soleado Un día nublado Menopín Y con nosotros hoy ¡Sí! ¡Hola Pocoyo! ¡Hola Lula! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Ya veo! Y si es un nuevo amigo, no es así. ¿Sabes cómo se llama esta linda criatura, Pocoyo? ¿Puede alguno de ustedes ayudar a Pocoyo? ¿Puede alguno decirle a Pocoyo qué es? ¡Mariposa! Es una mariposa. ¡Mar-ri-po-sa! ¡Así es! ¡Es una mariposa! ¡Mariposa! ¡Oh! Parece que la mariposa se va otra vez. ¡Mariposa, mariposa, mariposa! ¡Espera, Pocoyo! ¿Puede...? ¡Mariposa! ¡Mariposa! Como decía Pocoyo, puede ser más fácil si... ¡Pocoyo! 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 ¡Espera! ¿Podrías...? ¡Mariposa! ¡Mariposa, mariposa! ¡Ya veo que allí está Pato haciendo sus ejercicios! ¡Pocoyo! ¡Po-pocoyo! 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 Pero, ¿dónde está Pato ahora? ¿Pato? ¡Oh, Pato! ¡Allí estás! La mariposa se fue por allí, Pato. Vamos, veamos a dónde llegó la mariposa esta vez. ¡Oh, allí está él y toman una linda siesta bajo el sol! La mariposa se fue por allí, Pato. La mariposa se fue por allí, Pato. ¡Mariposa! ¡Oh, allí está! ¡Mariposa! 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 ¡Exactamente! ¡Buen trabajo, Pocoyo! Quiere decir, silencio. ¡Qué buena idea! En realidad, yo traté de sugerir lo mismo antes. Cuando... Cuando... ¡Oh, sí! Lo siento. Sucede que tanto ruido asustó a la mariposa. ¡Mariposa! ¡Mariposa! Así es. Es mejor guardar silencio para no asustar a la mariposa. ¡Bien hecho! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Lo siento! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Lo siento! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Oh! Un cachorro cariñoso ¡Oh! 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 Jejeje Miren, es Pocoyo y Lula. Jejeje ¡Oh! ¡Hola, Pocoyo. ¡Hola! Sí, hola Lula. Ustedes dos se están divirtiendo, ¿verdad? ¡Lula! ¡Detente! ¡Pelota! ¿Qué han encontrado? ¡Pelito! ¡Sí! ¡Es un perro de juguete! ¿Qué es eso sobre la espalda del perro? ¿Alguien puede decirle a Pocoyop qué es eso sobre la espalda del perro? ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Una llave! ¡Debe ser un juguete de cuerda! ¡Sí, Pocoyop! ¡Girar la llave es una gran idea! ¡Sigue girándola! ¡Eso es! ¡Ahora baja el perro! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡También ladra! ¡Qué ingenioso es! ¡Oh! ¡Pelito! ¡Oh! Creo que Lula quiere jugar, Pocoyo. ¡Oh! ¡Oh! Creo que necesita más cuerda. ¡Oh! Es un truco muy bueno, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Lula hace algunos trucos para ti, Pocoyo! ¡Oh! ¡Lula! ¡Ese es un truco muy ingenioso también! ¡Oh! Bueno, no importa, Lula. Pocoyo, creo que alguien se siente triste. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, quién se siente triste? ¡Lula está triste! ¡Pobre Lula! Bueno, estabas ocupado jugando con tu nuevo juguete y creo que se sintió un poco ignorado. ¡Lula! 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 ¡Lula, juegas! ¡Oh! ¡Eso! ¡Así está mejor! ¡No te preocupes, Lula! Pocoyo te ama mucho más que a ese cachorrito de juguete. ¡Ah! Bueno, eso parece ser divertido. Algunas veces solo se necesita dar un poco de atención para los cachorros y la gente a tu alrededor y todos se divierten. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por Lula! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Me parto de risa! ¡Allí está Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Oh! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¡Oh, vaya! Parece que Pocoyo está disgustado hoy. ¡Anímate, Pocoyo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, Pocoyo! ¡Aquí viene alguien que devolverá la sonrisa a tu rostro! ¡Da un vistazo, Pocoyo! ¡Es tu amigo! ¡Hm! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo cuál de sus amigos viene? ¡Hm! ¡Es Pulpo! ¡Pulpo! ¡Sí, es correcto! ¡Hola, Pulpo! ¡Oh! 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 Me temo que Pocoyo se siente un poco triste, Pulpo. ¿Puedes ayudar? ¡Gracias! ¡Lo lograste! ¡Alegraste a Pocoyo! ¡Buen trabajo! ¡Elly! ¡Qué hermoso baile! Pobre Ellie. Está disgustada ahora. La risa de Pocoyo interrumpió su hermosa danza. Ella necesita un poco de alegría. ¡Lo hizo de nuevo! ¡Bien hecho Pulpo! ¡Elly ha vuelto a ser la de siempre! ¡Ah! ¡Y aquí está Pato! ¡Oh! ¡Ya veo! Tu sombrero cayó sobre tus ojos. ¡Y ahora no te lo puedes quitar! ¡Ese viejo problema! ¡Vaya, Pocoyo! Pato cree que tú y Ellie se ríen de él. ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Eso es bueno, Pocoyo y Ellie! Pero Pato todavía no parece haber vuelto a la normalidad. ¿Qué podría alegrar a Pato? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y a Ellie qué o quién podría alegrar a Pato? ¡Pofo! ¡Yeah! ¡Buena idea! ¡Oh! ¡Mmm! Debe haber algo que Pulpo pueda hacer para que ría. ¿Una pluma? ¿Cómo hará eso para que Pato ríe? ¡Lo logró! ¡Pato se ríe por fin! ¡Eso le hace reír! ¡Qué idea brillante, Pulpo! Pero debo decir... Eso no funcionaría conmigo. ¡No soy muy cosquilloso! ¡Feo lo que quieres decir! ¡Eso da cosquillas, no es así! ¡Bien, Pulpo! ¡Creo que es suficiente! ¡Gracias, Pulpo! ¡Basta, basta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Parece que reír es una cosa maravillosa! ¡Aun sí! ¡Aun sí no! ¡Estás muy contento para comenzar! ¡Horra! ¡Horra por Pulpo! ¡Y por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El misterio del monstruo ¡Hola, Pocoyo! ¿Hola? ¿Qué haces, Pocoyo? ¿Qué es esto? ¡Monstruo! ¡Oh, oh, oh! ¡Cielo santo! Este dibujo es aterrador, Pocoyo. ¡Me asustó, de verdad! ¿Qué harás con ese monstruo? ¿Vas a asustar a la gente? ¿A quién? ¡Amigos! ¡Oh, miren! ¡Ahí está Ellie! ¡Hola, Ellie! ¡Elly, mira! ¡Un monstruo! ¡Ah, sí! ¡Y unas piernas azules! ¡Sí, tú las viste! ¿Alguien cree que de verdad Ellie está asustada por el monstruo? ¡No! Tienen razón. Está fingiendo. ¡Oh, no te alteres, Pocoyo! ¡Tu monstruo es aterrado! ¡Quiero decir, aterrador! ¡Ayuda, ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo, monstruo! ¡Monstruo! ¡Ayuda, monstruo! Tal vez debas ir a ver, Pato. Quizás sí haya un monstruo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Huye, Pato! ¡Escapa! Parece que Pato es difícil de asustar también. ¡Caja tonta! ¡Ahora, Pocoyo! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Oh! ¡Esto no se ve bien! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pájaro Dormilón! ¡Eli! ¡Pato! ¡Ese no es Pocoyo! ¡Créanme! ¡Alguien puede ayudar! ¡Pocoyo está dentro de la caja! ¡No! ¡Pocoyo no está en la caja! ¡Pobre Pájaro Dormilón! ¡Pobre Pájaro Dormilón! ¡Pobre Pájaro Dormilón! ¡Pobre Pájaro Dormilón! ¡Pocoyo no está en la caja! ¡Pobre Pájaro Dormilón! ¡Pobre Pájaro Dormilón! Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, pero creen que eres un monstruo. ¿Qué dices, pájaro dormilón? Ya que todos piensan que eres un monstruo, ¿serás un monstruo? ¡Oh, vaya! ¿Qué es ese sonido? Es el teléfono. ¿Hola? ¿Pato? ¡Monstra! Me pregunto, creo que Pájaro Bebé está detrás de algo. Sí, Pájaro Bebé. Es pájaro dormilón en la caja. Gracias al cielo que lo notaste. Pocoyop, Eli, Pato, no es necesario estar asustado. No es un verdadero monstruo. Todos pueden decir, ¿quién está en la caja? ¡Pájaro dormilón! ¡Pájaro dormilón está en la caja! Como ves, tu monstruo no era un monstruo después de todo. ¡Todo el tiempo era Pájaro dormilón! ¡Oh, vaya! ¡Oh, ya veo! ¡Qué divertido! Tienen sus propias cajas aterradoras. ¡Hurra por las caras aterradoras! ¡Hurra por los amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Cuidando a Pájaro Bebé Pájaro dormilón El teléfono Pájaro dormilón Tal vez, si todos decimos ¡Despierta, pájaro dormilón! Se despertará ¿Listos? ¡Despierta, pájaro dormilón! ¡Despierta! ¡Despierta! El teléfono ¿Tienes que salir? Ya veo Estoy seguro que puedes encontrar a alguien que cuide a Pájaro Bebé Solo pregunta ¡No! ¡Tú! ¡Pato limpia! ¡Pato limpia! Pájaro dormilón Quiere saber si puedes cuidar a Pájaro Bebé por un rato ¿No? ¿Y quién cuida? No tiene que limpiar ¿Qué dices, Pato? ¿Dices que cuidarás a Pájaro Bebé? ¡Maravilloso! Eso significa que harás la limpieza ¿Correcto, Pocoyo? ¡Pato! Hola, Pájaro Bebé ¿Tuviste una buena siesta? Tu madre no está aquí, Pájaro Bebé Ha salido por un rato Vamos, vamos, Pájaro Bebé Mira, es tu amiga Oruga ¿Estarás contento si Oruga se queda contigo? Bueno, eso parece una buena idea Te están imitando, Pato Ajá, hora de comer ¿Qué? ¿Con eso no te alimenta tu mamá? ¿Torta? Si Pato te da torta ¿Dejarás de llorar y te irás a la cama? Cielos, Pato Parece que Oruga necesita usar el baño ahora ¡Ahora! ¡Pronto, pronto! ¡Deprisa, deprisa! ¡Oh, oh! Por fin Hora de ir a la cama ¿Tu madre siempre te lleva a un paseo alrededor de la luna? ¿Y prometes irte directo a la cama? Ahora a la cama Pato necesita un poco de ayuda, Pocoyo ¡Pajaro Bebé, Oruga, Pajaro Bebé! ¡No, Pato! Cuidar niños es trabajo duro Lo sé Y si los dos unen sus fuerzas ¿Qué creen? ¿Pato y Pocoyo deben trabajar juntos? ¡Sí, deben trabajar juntos! ¡Sí! Pájaro Bebé ¿Quieres saber qué haces, Pocoyo? ¿Dormimos? Pocoyo y Pato tienen sueño y quieren usar sus camas ¿Bien? ¿No? ¿Quieren que Pocoyo y Pato consigan sus propias camas? Bueno ¡Bien! Ustedes hicieron un gran trabajo Pájaro Dormilón quiere que cuiden a Pájaro Bebé todos los días ¿Ustedes piensan que ellos deben cuidarlo todos los días? ¡Sí, sí! Deben hacerlo todos los días ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Hurra por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Piérdete Lula! ¡Hola, Pato! ¡Oh! ¡Eli! ¡Hola! ¿Has visto a Pato? Parecía que estaba... ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede a todos? Uno, dos, tres... ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¡Juego! ¿Juego? ¿Y cómo se juega esto? ¡Pip-pup! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Juegan a las escondidas! ¡Guau! ¡Qué divertido! Bueno, adelante, Pocoyo ¡Uno, dos! ¡Buen escondite, Pato! ¡Eli ya está ahí! Cinco, seis, siete... ¡Rápido! ¡Busca otro lugar! ¡Busca otro lugar! ¡Oh! Oruga... Oruga, ¿no comprendes que debes esconderte? ¡Oh! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! ¡Trece! ¡Ah! ¡El nido de pájaro dormilón! ¡Un escondite excelente! ¡Decito, diecinueve, veinte! ¡Bye! ¡Viene! ¡Listos o no! ¡Oruga! ¡La hallaste! ¡Que tenga suerte la próxima vez, Oruga! ¡Lula! Pero, Pocoyo, Lula no estaba jugando. No estaba escondida. Parece que Lula encontró algo. ¡Eli! ¡Pocoyo es el mejor! ¡Lula! ¡Bajaro bebé quiere silencio, Lula! ¡Trata de esconderse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alejate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Más huellas! ¡Lula! ¿Oruga? ¿Dónde puede estar Lula? ¡Santo cielo! ¡Es la pelota! ¡Oh, esto es terrible! ¡Oh, no! ¡Pobre Lula! ¡No podemos encontrarla en ningún lugar! ¿Quién puede decirle a Pocoyo dónde está Lula? ¡A tu lado! ¡Ahí mismo! ¡Te encontramos! ¡Lula! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por encontrar amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Sorpresa! ¡Hola Pájaro Tormilón! ¡Oh, lo siento! ¡Vuelve a dormir Pájaro Tormilón! ¡Ah! ¡Hola Pocoyo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ven a ver a tu viejo amigo Pájaro Tormilón! ¡Ah! ¡Me temo que duerme como siempre! ¡Espera un minuto! ¡Está despertando! ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que es algo más ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Pelaza! ¿A... ¿Tampoco yo? No, es en realidad... ¡Oh! Gracias, pato. ¡Pelota! Sí, supongo que parece una pelota. Pero su forma es un poco diferente. ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Pueden ayudar a Pocoyo? ¿Alguien puede decirle qué es? ¡Huevo! ¡Es un huevo, Pocoyo! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Un huevo! ¡Uf! ¡Así está mejor! Los huevos se pueden romper mucho. Me temo, Pocoyo, si no eres cuidadoso. ¿Y sabes qué hay dentro de ese huevo? Esperando a salir... ¡Ah! ¡Pato sabe! Hay un bebé pájaro dentro de ese huevo, Pocoyo. Así es. No tenía idea que Pájaro Dormilón se sentaba sobre ese huevo. El huevo debe estar en el nido de Pájaro Dormilón con su madre. ¡Oh, vaya! Mejor lo atrapas, Pocoyo. Pájaro Dormilón se preocupará al despertar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Allí va! ¡Atrápalo, Pocoyo! ¡Pato, atrápalo tú ahora! ¡Oh! ¡Viene por el otro lado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Pato! ¡Está detrás de ti! ¡Oh, cielo santo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho! Si tan solo pudiéramos atraer la atención de Pájaro Dormilón... ¡Pájaro Dormilón! ¡Pájaro Dormilón! ¡Pájaro Dormilón! ¡Sí que duerme profundo! ¡Nada despierta a ese pájaro! Supongo que tendremos que encontrar una forma de subirlo allá. Sí, me temo que es muy alto, Pocoyo. Tal vez necesitamos a alguien más alto que nos ayude. Pero, ¿quién? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién es lo suficientemente alto para ayudarnos? ¡Eli! ¡Así es! ¡Bien hecho! Allá es donde pertenece el huevo. Cómodo en su nido. ¡Burra por Pocoyo! ¡Algo le sucede al huevo! ¡Huevo! 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 ¡No te preocupes, Pocoyo! ¡No te preocupes, Pocoyo! ¡Acércate! ¡No querrás perder de esto! ¡Sí! ¡Es un pequeño pájaro dormilón! ¡Oh, un pequeño pajarito no tan dormilón! Bueno, en todo caso, parece que tenemos un nuevo amigo. ¿De quién estaremos viendo más? ¡Sí lo podemos atrapar! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!